Wingapo, creo que estoy empezando a orbitar un poco por encima de mis posibilidades porque hacer eso lleva un tiempo en After Effects que igual no tengo. Bueno se acaba de estrenar el primer capítulo del reboot de embrujadas barra hechiceras barra chants, siempre digo los tres nombres porque como hay gente que me ve de muchos lados pues para que nadie se sienta mal, pero tengo un mensaje para toda esa gente que vive ofendida porque cree que este reboot es una falta de respeto a la serie original. Pues vamos a empezar, no sin antes recordarte que te suscribas al canal si no lo estás y que le des a la campana y todo ese rollo. El tono de la serie me ha parecido mucho más infantil o adolescente que la serie original. Me he visto el capítulo tres veces, la primera vez lo he visto sin pensar absolutamente nada en la serie original, las otras dos veces ya he ido comparando a posta y bueno aquí sí que voy a hacer comparaciones porque es lo más divertido, pero lo justo sería realmente tomarse la serie como si no hubiera existido la primera. Ya, pero es que ha existido y está teniendo mucha publicidad gracias a la original, entonces también por otro lado sí que es justo que se la compare. Pues eso, el caso es que lo veo todo como mucho más infantiloide, más adolescente, a pesar de que ellas tres tienen aproximadamente la misma edad que las embrujadas originales cuando empezó la serie. Y algo que me ha decepcionado un montón es que tiene cero ambiente de brujería. Por cierto, me he construido este especie de botón con una caja, con pintura amarilla, con cinta aislante, con un rollo de papel del bate y con un botón y con spray rojo. Jordi Cruz estaría muy orgulloso de mí, espero. Le voy a mandar este vídeo a ver qué opina de mi botón, que es un botón de alerta spoiler. Cada vez que vaya a decir un spoiler, lo pulsaré y saldrá un marquito ahí alrededor para que veáis cuándo está el spoiler y cuándo ha terminado, por si alguien está viendo el vídeo y todavía no ha visto la serie. Pues eso, la serie tiene cero ambiente de brujería. Algo que me ha sorprendido un montón porque yo había leído en muchas entrevistas que esta serie como que se iba a acercar más a la religión wicca y realmente me ha faltado. O sea, no he visto nada de brujería, bueno algo sí, pero prácticamente muy poco en todo el episodio. Más bien parecían, más que tres brujas, parecían tres chicas como con poderes, como si fueran más bien superhéroes que brujas. No ha habido nada de reunirse las tres ante un caldero, con velas, con un libro mágico, hacer un hechizo, no ha habido nada de eso. Y ha faltado como ese misterio rollo brujas y toda esa parte que en el primer capítulo del original sí que lo teníamos. Por ejemplo, el libro de las sombras. El libro de las sombras no aparece casi nada y de hecho no llegan a utilizarlo realmente, solo hay una escena en la que se supone que están buscando algo y ni siquiera enfocan al libro. Está ahí como, bueno, por estar. Y en mi opinión el libro debería ser un símbolo súper potente, casi un personaje más, al igual que la casa en la que viven o incluso la ciudad, que San Francisco era prácticamente un personaje en muchos episodios. Aquí no sabemos ni en qué ciudad viven. El único primer plano que vemos del libro es el de Melinda Warren, que tampoco se llega a leer lo que pone porque le daba ahí pausa a ver si podía ver lo que ponía, pero no se llega a ver. Y además el libro me parece feo, me parece súper feo por dentro, quiero decir. Es súper soso, es como un libro escrito normal, no tiene como ilustraciones, con colores, con cosas guays, porque se ven como un par de páginas y de pasado un poco de lejos y se ve como algo súper lineal, todo en negro, es muy feo. Son como páginas súper genéricas y una cosa que me ha llamado la atención es que Harry, el nuevo Leo, lo llama tomo, como si fuera un libro de una serie de libros. Así que ya veremos si es que en la historia eso como que tiene algo que ver. Y una cosa que también me ha decepcionado un montón es la trinqueta. La trinqueta está ahí un poco por estar. Realmente no se la ve, no tiene ningún tipo de importancia. Recordemos que en el original empezamos directamente con la trinqueta, con el gatito Kit, que la tiene aquí en el collar. La volvemos a ver en el tatuaje, al principio en el tatuaje de la bruja, la que asesina. Luego la volvemos a ver en la tabla Ouija. Después la volvemos a ver en el libro de las sombras cuando Phoebe lo encuentra en la parte de fuera. Volvemos a ver la trinqueta en la primera página y tenemos la trinqueta cada dos minutos ahí en la pantalla porque es como un símbolo súper importante de la serie. Y sin embargo en esta versión está ahí como puesto, no tiene ningún significado y esta serie lo que yo veo es que le falta como un montón de simbolismo, de iconos. Lo de la trinqueta me recuerda que aquí tampoco tenemos opening. Yo me esperaba pues por lo menos un pequeño opening de cinco o diez minutos, minutos sí claro, segundos, algo así como medio bien hecho, algo guay. Pero no, tenemos ahí de pronto el logo, como hecho en Cinema 4D y a correr. En general lo que le veo mal a la serie es que no tiene personalidad propia. Es como muy genérica. Se podría parecer el tono de la serie, se podría parecer al de casi cualquier otra serie de la cadena. No cuenta con iconos fuertes, con algo que sea súper reconocible, no tiene una música especial, no tiene unos escenarios que tengan personalidad. Que de los escenarios hablamos ahora, pero bueno, que me parece como muy genérico todo. La casa por ejemplo, la casa, hablo por dentro, la parte interior de la casa me parece tan, tan, pero tan genérica. Es como súper normal, de hecho me parece hasta fea. Si miramos la original, era una casa súper reconocible, que tenía mucha personalidad, con las ventanitas estas de colores, los muebles, el papel pintado de la pared, el invernadero, las lámparas Tiffany... Se notaba que era un escenario construido como con mucha intención. No digo que esta casa también tuviera que tener las mismas ventanas, ni las mismas paredes, ni nada, pero sí por lo menos que se hubieran currado el construirle una personalidad a la casa. Porque la casa al final era un icono súper potente en la serie original. Yo no me imagino, por ejemplo, esta casa de la nueva, del reboot, a la gente haciéndola en los Sims, por ejemplo, habitación por habitación. Porque no tiene nada de especial. El ático sí que me ha gustado, es bonito, lo que pasa que es enorme, es irrealmente enorme. O sea, no tiene sentido que una casa tenga un ático tan gigante. Pero por lo menos está guay. El ritmo del capítulo es exageradamente rápido. Fíjate que a mí me aburre un montón la serie lenta, yo por eso no veo Juego de Trono, no veo Walking Dead, porque yo necesito que sea súper rápido, si no me aburre. Pero aquí es que es demasiado. Vamos con unos segundos de spoiler. En el primer capítulo ya se muere la madre. Aparece una tercera hermana de la nada. Se revelan los poderes de las tres. Aparece en luz blanca y se lo cuenta todo del tirón. Derrotan al primer demonio, que resulta ser el novio de Maggie, lo cual recuerda bastante a Jeremy. Se les cuenta que en el inframundo está la fuente, que la fuente de la serie original no sale hasta la tercera temporada. Y no contentas con matar a un demonio, matan a un segundo demonio, que resulta ser el profesor. Y todo eso en apenas 40 minutos. O sea, cada dos minutos hay una escena diferente y está pasando algo nuevo. Y yo, en serio, agradezco un ritmo rápido, pero no tanto. Porque no te da tiempo a asimilar nada y lo peor es que a la serie no le da tiempo como a explicarse a sí misma. O sea, realmente, terminas de ver el capítulo y no te ha quedado claro cuáles son las reglas de este universo. Esto se ve, por ejemplo, en el momento en el que ella recibe los poderes, que es cuando, spoiler, Macy llama a la puerta, le dice que es su hermana y entra de pronto un relámpago. Y se supone, tú ya te imaginas, porque es que ni siquiera está claro, que ese es el momento donde de pronto recibe los poderes. O sea, es un chasquido, un pan relámpago. ¿Cómo era esto en la serie original? Pues en la serie original teníamos, primero, que la ouija mandaba Phoebe al ático. Allí en el ático descubría el libro de las sombras. Leía el hechizo. Se iluminaba la lámpara. La fotografía esta de las tres se unían. O sea, había como un conjunto de iconos, de simbología, porque es un momento súper importante en su historia en la serie. O sea, están recibiendo sus poderes las tres por primera vez. No puedes hacer eso con un relámpago de un segundo y punto. Pero claro, la serie iba tan rápida que es que o lo hacían así o no tenían dónde meterlo. No digo que tuvieran que usar lo de la lámpara, que era un icono de la original. No digo que tuvieran que usar lo de la foto, que era otro icono. Que se creen sus propios iconos, pero que empiecen como a tener momentos icónicos. No sé cuántas veces voy a decir icono en este vídeo. Pero es que es algo que siempre he valorado mucho de la original, que está llena de cosas potentes, de cosas únicas. Bueno, pues en el minuto 12 ya están ellas usando sus poderes. Y la siguiente escena es Harry en luz blanca contándoles todo, todo, todo de golpe. Incluso es el que les da el libro a ellas. O sea, qué cutre. Por lo menos que lo descubran ellas mismas. Pues no, de pronto Harry se los cuenta todo. Todo aquello que en la original ellas tres iban descubriendo por sí mismas durante varios capítulos. Y metiendo la pata y equivocándose y aprendiendo. Lo cual era una parte muy interesante de la serie. Aquí de pronto es en una charla corriendo. Y ala, ya lo sabéis todos. Pues haber hecho un episodio doble. O no acaban descubriendo ellas nada por sí mismas. Parecen como tontas. Por cierto, me acabo de acordar que me encanta el momento el perro de pesadillas. Este que le persigue a Maggie. Que también en la original le perseguía a Prue. No me digas que no es el perro de la intro de pesadillas. Bueno, vamos a hablar de los personajes, ¿no? Vamos a empezar por Mel, que es la nueva Piper. Que me cae fatal. Desde el minuto uno ya está siendo un aguafiesta. Se pasa todo el capítulo enfadada con el mundo. Siendo borde y siendo súper insoportable. Ha sido una decepción porque tenía esperanza en que este personaje me iba a gustar bastante. Porque me la imaginaba con una personalidad como fuerte, siendo feminista, segura de sí misma. Pero me la imaginaba simpática. Y es tan insoportable. Me hubiera encantado que un personaje así fuera simpático o sarcástico. Como la Piper original que te metía unos zascas. O sea, era súper sarcástica. Pero a todo el mundo nos caía bien porque es que era súper buena. Pero no, esta es una borde del tirón. Maggie me parece muy adolescente, muy tonta. Nada que ver con cómo empezaba Phoebe en la serie original. O sea, Phoebe también tenía como un toque un poco infantil e inmaduro. Pero era de todo menos tonta. Y no me gusta nada que sus poderes sean los de leer la mente. Es que me parece, como dije antes, un poco más como de superhéroes que de bruja. Y es un momento en el que le da una patada a su novio barra demonio y lo lanza por la habitación. En plan, es que también viene ella con superpoderes de fuerza. O es que no lo han explicado. Y Maisie es la única que me ha caído bien del todo. Que me ha convencido más. Es la más adulta y es la única sí que más o menos me convence. La madre, ni fun y fa, no me he encariñado de ella. Como me encariñé de la original nada más que la vi al principio. Pero bueno, como me ha salido muy poquito, si ya va saliendo más veces, pues ya veremos cómo es. Harry, el nuevo Leo, es el único que me ha gustado. Cosa curiosa porque en el tráiler me caía fatal. Pero es el único que me ha gustado, de hecho me ha encantado su personaje. Todas sus escenas son muy cómicas. Es el único que le da como un punto de diversión a la serie. Me parece también el mejor actor de todos. Y me resulta muy interesante la escena final en la que la madre, supuestamente la madre, porque realmente no sabemos si es ella, le dice a través de la ouija que no confían en Harry. Recuerda bastante a Chris, ¿no? Al final de la quinta temporada. O también puede recordar un poco a Gideon. Eso sí, el efecto de traslador de Harry Potter que tiene no me convence nada. Ya sé que hacerle orbitar igual no pegaría, pero yo qué sé, que se busquen otra cosa, no lo de Harry Potter. Y hablando de los efectos especiales, súper cutres. Quiero decir, realmente hemos tenido muy pocos efectos, porque los poderes de Magi no necesitan efectos, los poderes de Prue no llevan ningún tipo de efecto digital, y los de Piper es un efecto realmente fácil de hacer. O sea que ese mínimo se daba por hecho. ¿Dónde tenemos efectos? Pues el demone de final, que es como esta versión extraña del Rey de la Noche de Juego de Tronos, me ha dado una vergüenza ajena. Vamos, pero casi que prefería el Jeremy este del episodio piloto, que por suerte nunca se llegó a emitir, que daba mucha vergüenza ajena. Pues es que me ha recordado a eso, o sea, quiero decir, vamos a ver. Si quieres hacer un demonio que tenga todas esas cosas raras en la cara, cógete a un maquillador, maquilla a un actor, que hasta te va a salir más barato, y lo haces bien, pero no te hagas a ese personaje en 3D que de pronto parece que estás viendo poco yo. Es que no me lo explico, con lo fácil, o sea, si fuera como un demonio así extraño, pero es que es una cara con cosas. Coge a un tío y pégale cosas. De hecho, en los trailers se podía ver que al principio el demonio estaba hecho así, con caracterización, pero por algún motivo lo cambiaron. La original sí que tenía muy buenos efectos para la época, ojo, cuidado, vamos a ver. Era la primera serie que tenía ese nivel de efectos, tantos efectos por capítulo. Quizás se le parecía algo Buffy, que tenía un pelín menos de efectos. Y también tenemos que tener en cuenta que las series en ese año, en esa época, estaban hechas para que las vieras en una tele a 3 o 4 metros, no en una pantalla aquí. Y era el año 98, quiero decir. O sea, en comparación creo que la original tenía mucho más mérito en sus efectos que esto que acabamos de ver. Y luego cuando destruyen a ese demonio con el hechizo es el latín, que de pronto mágicamente las tres se lo han aprendido, se lo saben de memoria, que aparece Maisie con el papelito este para leerlo, pero de pronto, sin que las otras dos lo lean, las tres están ahí, una cosa en latín súper difícil, y diciéndola como si fuera el padre nuestro y se lo supieran de toda la vida. O sea, a ver. Bueno, a lo mejor me veis como muy decepcionado con la serie. Tenéis que saber que me apetecía un montón, pero un montón que me gustara. O sea, tenía una ilusión tremenda con esta serie. Y ha sido un poco chasco. Ha sido un poco chasco sin compararla con la original. Cuando la comparas, pues bueno, es casi que peor. Cosas que sí me han gustado, que por cierto, pensaba hacer un vídeo que se titulara Todo lo que está mal con el reboot de Embrujadas y otro que se titulara Todo lo que está bien, igual que hice con la crítica de la película de La Bella y la Bestia. Pero es que solo he encontrado una cosa que me haya gustado de esta serie. Y tampoco es que lo tenga muy segura, hace falta ver más capítulos. Y es que parece que a los demonios le van a dar un aspecto que den miedo, como hacían en Embrujadas al principio. No que luego se volvían que eran personas normales que decían ¿Tú eres un demonio? ¿En serio? Y bueno, me apetece mucho ver el segundo capítulo. O sea, he disfrutado mucho viendo el primero. Pero si la serie original no hubiera existido y me la hubiera tomado 100% como una serie nueva, me hubiera quedado un poquillo... Pero bueno, es lo que hay, oye. Me apetece un montón, pero un montón, leer las opiniones de otras personas. Si hay algo que yo he dicho que tú no estás de acuerdo, dímelo, porque me da mucha curiosidad. Te recuerdo que pronto voy a subir el vídeo que me estés preguntando mucho en el que visito la casa de Embrujadas, la original, y os la enseño por dentro. No sé cuándo, tú suscríbete, activa la campanita para que cuando lo suba te llegue al instante. Y gracias por ver este vídeo. Adibu. ¡Suscríbete al canal!